El cuerpo con los pantalones Bienvenidos a un como. Hoy vamos a aprender a montar a una fofucha. Para ello necesitaremos los pantalones, el cuerpo, las zapatillas, la cabeza, las piernas, los brazos, un alambre, tijeras y lápiz. Para empezar, empezaremos a montar lo que viene siendo el cuerpo con los pantalones. Para ello, encuadraremos los pantalones de tal manera que no se vea dónde empiezan. Por eso se hizo la camiseta más larga. Para que no se caigan, no lo he dicho al principio, pero podemos utilizar una pistola de silicona para pegarlos, para sujetarlos mejor. Pondremos un poquito de silicona en la parte de atrás y un poquito en la parte de adelante de la camiseta. Antes de que se seque, pondremos el pantalón y la aguantaremos hasta que se seque. Una vez tengamos los pantalones puestos en el cuerpo de fofucha, procederemos a pegar la cabeza. ¿Cómo la haremos? Cortaremos un trozo de alambre. Entonces lo introduciremos, digamos, por dentro del cuello y buscaremos la bolita interior. Entonces clavaremos el alambre en la bolita interior. Notaréis que ya está clavado porque iréis un clac, que es el ruido del porexpán. Cuando la hayamos introducido, veremos que nos sobra mucho alambre, en mi caso. Entonces recortaré un poquito. Seguidamente pondremos la cabeza de fofucha en el alambre, justo donde está para hacer el cuello. Como veo que aún es demasiado largo, volveré a cortar un trocito. Y haré el mismo procedimiento. Para que la cabeza quede más sujeta y no nos quede ahuecada, lo que podremos hacer es poner un poquito de pega de silicona con la ayuda de la pistola. Y haremos presión para que nos quede pegado. Y ya tendremos la cabeza montada. Para poner las piernas es lo más sencillo. Introduciremos la pierna con el alambre que ya pusimos en el interior de la fofucha. Y con mucho cuidado lo clavaremos en el interior. En la misma bola de porexpán que hemos utilizado antes. Haremos lo mismo con ambas piernas. Cuando tengamos colocadas las dos piernas, pasaremos a poner los zapatitos. En este caso es más sencillo porque simplemente tendremos que encontrar la mitad y clavar. Y hacer lo mismo con el otro zapatito. Encontrar la mitad y clavar. ¡Gracias! 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 Gracias.